Se llama Permitirnos Ser desde la disidencia y bueno, este taller surge desde un proyecto que venimos armando conjunto a los chicos y chicas del programa de empleabilidad donde se manifestaron una serie de actividades en relación a la resiliencia y capacidades de las personas trans y bueno, ahí se dio una demanda en empezar a abarcar y empezar a interpelarnos, no solamente nosotras de nuestros cuerpos disidentes, sino que también hasta la mirada de la sociedad con una perspectiva desde la solidaridad, el amor, de los valores, bueno, históricamente siempre lo decimos la comunidad trans y travesti ha sido segregada de la sociedad y hoy buscar formas de insertar a las compañeras y a las compañeras, nos involucra en este taller que va a estar a cargo de la licenciada Mayra Valderrama, así que bueno, ella nos va a comentar un poco. Bueno, Mayra, contame un poquito cómo se lo va a desarrollar al taller. Bueno, mi nombre es Mayra, licenciada en Trabajo Social, la coordinación viene en conjunto con mi otra compañera, la licenciada en Trabajo Social también, Aixa Choque, Carla nos brindó la posibilidad de efectuar un espacio y habilitar un espacio con la cual la propuesta es más lúdica de juego, de interactuar, del compañerismo, como bien lo decía ella, dar posibilidad a que las chicas y chicos puedan trabajar acá en un espacio en el cual se puedan conocer, interactuar, crear alianzas, compañerismo y bueno, esa es una posibilidad que nos brindó y lo estamos trabajando desde un marco de la recreación de la recreación como una alternativa lúdica que quisiera decir que es contra hegemónica a los modelos quizás de intervención institucional, que si bien lo estamos haciendo desde el marco de la municipalidad, muy bien trabajado desde la posibilidad de Carla de brindarnos este espacio para hacerlo desde otra lógica. En este caso hay una lucha que están llevando desde hace mucho tiempo adelante y tiene que ver con el cupo trans, ya sea en la municipalidad, ya sea en el gobierno de la provincia, en el gobierno nacional también, hay ciertos avances en eso, hay una apertura por parte del gobierno para poder cumplir una ley que ya existe. Bueno, desde la creación de la ordenanza del programa de empleabilidad hemos venido trabajando de una manera estadística donde hemos llevado un relevamiento domiciliario a cada una de las chicas y chicos y puntualmente lo que nosotras estamos trabajando es, entre comillas, la idoneidad de las personas trans, la insertamos en los espacios educativos con becas que nos otorgó también del mismo municipio y bueno, la idea es que las compañeras y compañeros puedan terminar en principio la terminalidad educativa, es lo básico y ahí también nos hemos encontrado con muchos disparadores que tienen que ver con la adolescencia de las compañeras y compañeros que están en los espacios de educación y bueno, no así no se visibiliza tanto como la problemática en sí que teníamos cuando hicimos la encuesta en el 2016 que apuntaba específicamente a un sector poblacional que estaba en situación de prostitución o que está en situación de prostitución, pero nos hemos encontrado con una juventud mayormente, aproximadamente hoy, de 40 personas en las cuales queremos que estas personas sigan estudiando no a la discriminación y violencia y defendemos las infancias trans, obviamente libre de violencia. Por último, licenciada, el interesado, la interesada en formar parte de estos talleres, ¿cuál es el requisito que debe cumplir, el requisito que debe tener para ser parte? Bueno, en general está abierto al público en general, personas trans, personas transvestis, no binarios, cis también, heterosexuales también, porque hay que comprender la relación en la cual de todas las personas, porque todos somos personas y el simple requisito es si son menores de edad que tengan un permiso al padre para asistir únicamente y después abierto, no hay requisito. Gracias.